Amor por la Patria Hola Patriotas, bienvenidos a este nuevo programa de los Patriotas Furiosos Hoy día, primero de agosto, día sábado Vamos a referirnos a las últimas declaraciones del ministro Víctor Pérez Y cuando asumió al ministro Víctor Pérez, todos decíamos, el ministro es fuerte Y gracias a Dios hasta el momento, con sus primeras declaraciones Está demostrando que realmente, por lo menos no le hace el kit a declarar lo que realmente es A decir las cosas por su nombre, cosa que lamentablemente con los ministros anteriores del interior no había pasado Todos andaban diciendo que no, que eran ellos aislados los que pasaban por ejemplo en la Araucanía El ministro Pérez reconoció directamente que lo que pasa en la Araucanía es terrorismo Nada más que eso Así que, bien por el ministro Pérez, reconoció que hay grupos organizados Reconoció que hay tipos organizados, militarmente organizados y que tienen financiamiento Vamos bien hasta ese momento, porque ustedes saben que para resolver un problema Para buscar la solución de un problema, científicamente hay que identificar cuál es el problema Es decir, no podemos resolver un problema si no identificamos cuál es el problema Bajo ese concepto o en esa lógica, el ministro Pérez actualmente va bien Porque reconoció cuál es el problema, que hay grupos militares organizados, militarizados en el fondo Que tienen armamento, que están organizados logísticamente, que tienen financiamiento, etc. No es gente común y no son ellos aislados como decían por ejemplo los ministros Principalmente los ministros anteriores que habían ocupado la cartera del interior Por lo tanto es una esperanza, es una esperanza que se comienza, es como una pequeña lucecita Que se está empezando a ver y ojalá que el ministro siga por el buen camino Por lo tanto, en relación también a que allá mencionaban que libertaba a los presos políticos Todo ese tema, no es así, el ministro Pérez fue categórico en decir En Chile no hay presos políticos, las personas de ese sector que están tras las rejas Es porque cometieron delitos y que fueron sancionados por un tribunal de justicia No por la forma de pensar, eso ya forma parte como un cuento, no es así Por lo tanto el actual titular del interior aseveró que, comillas Aquí las personas que están privadas de libertad lo están por resoluciones de los tribunales de justicia No del gobierno Esto ocurrió, por lo tanto, a tres días de haber asumido el ministerio del interior El señor Víctor Pérez visitó a la Araucanía en medio de la semana de tensión En conferencia de prensa, el secretario de Estado, don Víctor Pérez Afirmó con toda claridad que en Chile no hay detenidos políticos Pero esos políticos entendemos que por sus ideas están detenidos Y acá esa gente del sur que ha cometido actos de violencia, delictuales, absolutamente delictuales O de atentar contra la propiedad pública y privada de las personas No están allí porque piensan diferente, porque piensan en un estado diferente No están ahí detenidos por hechos delictuales, concretos, por infligir el ordenamiento jurídico de nuestro país Aquí las personas que están privadas de libertad están por resoluciones de los tribunales de justicia No del gobierno, enfatizó el señor Víctor Pérez tras reunirse con autoridades locales Para abordar la violencia generada durante los últimos días en ese sector Desde la misma forma, el señor Víctor Pérez aseguró tener una especial preocupación por la Araucanía Porque él dice, el diálogo, la conversación y escuchar a todos los actores es parte de mi actividad El gobierno no pretende poner por sobre las espaldas de las policías la solución de un conflicto Queremos que las policías actúen con mayor eficiencia para desarmar organizaciones delictuales Eso significa generar diálogos políticos y redes sociales con personas que piensan distinto a uno Pero que es necesario para restablecer la paz, añadió Así que, obviamente, el ministro no va a revelar todos los planes que está preparando Ahí delante de la prensa, no sé si Pero lo que sale para afuera Lo que sale del ministro es alentador Porque él está reconociendo, como vamos a escuchar en las siguientes declaraciones Que ahí, definitivamente, hay un problema de niveles superlativos, de nivel superior Escuchemos lo que dice el ministro Existe la evidencia absoluta que estamos aquí frente a grupos con capacidad militar Grupos con financiamiento Con capacidad operativa y logística Que en Chile no hay presos políticos Presos políticos, entendemos todos aquellos que por sus ideas están presos Aquí las personas que están privadas de libertad están privadas por resoluciones de los tribunales de justicia, no del gobierno Los conceptos vertidos por el ministro Pérez son clarísimos Es decir, él no le está sacando cuerpo al problema como nos traían acostumbrados los ministros anteriores Está diciendo claramente Hay grupos organizados, grupos que tienen poder de fuego, etcétera, etcétera Por lo tanto, en estos momentos lo que nos queda es seguir Abonando fuerzas Apoyar a este ministro Apoyarlo Entregarle todo nuestro apoyo Y es que ojalá Dios todopoderoso lo permita Este ministro siga respondiendo Y se le den las cosas Y el Estado lo apoye Y finalmente El presidente también lo apoye Para que de una vez por todas se imponga el orden en este país La única forma de conservar nuestra democracia En este momento y a futuro Es que en Chile se imponga el Estado de Derecho ¿Y cómo se impone el Estado de Derecho? Bueno Primero Restableciendo el orden Esa es la base de un Estado de Derecho El orden donde la gente sepa Que vive con seguridad Que no hay grupos que puedan infringir Que cometer delitos impunemente Es decir Y para eso Constitucionalmente los encargados son La fuerza pública la componen los carabineros Y la PDI Sin embargo En un Estado de excepción Como el que hay acá Específicamente en la Araucanía Donde ya En las propias palabras del ministro Hictus Pérez Hay grupos con capacidad militar Bueno Para eso tenemos a nuestras fuerzas armadas No es así Llegó el momento De combatir En igualdad de condiciones A esta gente De ponerse firme El ministro del interior Al parecer va por ese camino Y esperemos Que Dios lo ayude Para que pueda sacar adelante La seguridad interior De nuestro país Patriotas Furiosos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!